Dios ha enviado un ministerio que ha venido del mismo cielo Dando vista a los ciegos, haciendo libre el corazón Y al cautivo sacándolo de su prisión Dios ha enviado un ministerio que ha venido del mismo cielo Dando vista a los ciegos, haciendo libre el corazón Y al cautivo sacándolo de su prisión Cristo libera el ministerio que ha levantado príncipe del evangelio Por rincón llegará a todo país, a cada ciudad Cristo libera el ministerio que ha levantado príncipe del evangelio A todo rincón llegará a todo país, a cada ciudad Cristo libera el ministerio que ha levantado príncipe del evangelio A todo rincón llegará a todo país, a cada ciudad